Bienvenidos a la más completa información deportiva, el torneo de fútbol cabellos de plata que se disputa actualmente en la cancha del barrio La Graciela se encuentra en la fase de cuartos de final donde los ocho equipos restantes se disputan la clasificación a la gran final el próximo 31 de marzo. Los ocho equipos que pasaron a cuartos de finales definieron sus posiciones en el torneo el pasado fin de semana. Empezamos con 18 equipos de los cuales hubo una clasificación de ocho y ellos en este momento están ya disputando los cuartos de final. En este momento estamos viendo que está jugando Roldanillo y Nariño donde está creando clasificado para ya las semifinales el equipo de Roldanillo. Los partidos que se disputaron el fin de semana determinaron el rumbo de la final en el torneo cabellos de plata en donde el ganador del grupo B jugará contra el grupo D y el grupo A contra el grupo C. Bueno los siguientes partidos son ahorita a las cuatro de la tarde juega a los chichas y a soportul el que clasifique pasa ya a la semifinal igualmente el día de mañana hay dos partidos que los amigos de Célimo San Pedro con Trujillo y Acevedo Tuluá para todos con la pesquera. Carlos Enrique Castro presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela invita a todos los tulueños a participar de esta fiesta del fútbol. Sí claro que sí solamente pues cuando la cortulua no juega pueden venir aquí a un espectáculo buen fútbol a pesar de que son de 50 años vuelvo y reitero es muy buen fútbol. Aquí hay muchos jugadores profesionales de fútbol que juegan todavía y juegan mejor que muchos jóvenes y eso es un torneo como siempre lo vengo diciendo es un torneo familiar que acoge a todas las familias en donde pueden disfrutar una tarde deportiva a menos. El 31 de marzo a las dos de la tarde se disputará la gran final además de premiar al máximo goleador y la valla menos vencida.